Sé que estáis petando esta serie a likes, 1000 likes el primer capítulo, más de 700 el segundo, pero yo voy a seguir pidiendo únicamente 400 y ya os dejo a vosotros que según os guste el capítulo deis más o menos likes, pero con esta cifra mañana a las 5 aquí con el capítulo número 4, disfrutad de este. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al capítulo número 3 de una de las series, si no la serie más revelación de la historia en mi canal y es este 30 Years of Grassmania del WWE 2K14 y antes de que me digáis nada chicos diréis, Rolso, lo tienes completado, soy un gafe, o sea, soy un gafe, no sé si este vídeo lo habré podido subir a la hora que lo suelo subir esta serie a las 5 de la tarde o lo tendré que haber pasado al segundo vídeo del día porque acabo de grabar media hora de capítulo, acabo de grabar estos dos combates y este señor, este señor no ha decidido grabar mi voz, le ha dicho, mira, no me apetece que te oigan y no se ha grabado así que lo tengo que volver a hacer chicos, pero bueno, vengo de verme en el día de ayer este pay per view y sigo teniendo mucho hype de volver a rejugar los combates. Como os he dicho al principio del vídeo, esta serie está petándolo, pero únicamente voy a pedir 400 likes y de vosotros dependerá si valoráis que merece más o menos, primer capítulo más de 1000 likes, segundo capítulo más de 700, estoy alucinando y solo por eso os habéis ganado que la suba cada día y pediendo únicamente 400 likes. Vamos a por el primer combate chicos, tenemos estos dos, tenemos el Ricky Steamboat contra Macho Man por el campeonato intercontinental y tenemos el main event de WrestleMania 3, Hulk Hogan contra André el Gigante por el campeonato de la WWE. Vamos a leer rápidamente la historia de cada uno, la de Ricky Steamboat y Macho Man dice lo siguiente, durante la edición de Superstar del 22 de noviembre del 86, Ricky Steamboat perdió su combate por el Intercontinental Championship contra Macho Man Randy Savage por Countdown, o sea, se podía perder el título por Countdown, algo que en la actualidad no se puede. Tras el combate, Savage atacó a Steamboat y le fracturó la laringe, el Saturday Night's Main Event del 3 de enero del 87, Steamboat ya recuperado de su lesión, reapareció y evitó que Savage atacara a George the Animal Steel. Savage desbordaba confianza y no mostraba respeto alguno por Steamboat de quien se burló sin cesar en numerosas entrevistas a medida que se aproximaba el momento de la revancha por el Intercontinental Championship en WrestleMania 3, así que nuestro primer objetivo en este vídeo, chicos, vamos a hacer los dos combates, subiré un WrestleMania por episodio, da igual si hay uno, dos, tres combates. El primero de todos es centrarnos en que Ricky Steamboat recupere ese Intercontinental Championship, así que yo no puedo decir otra cosa que ¡let's go! Y esto que va a empezar, amigos, desde Pontiac, aquí llega descendiendo el actual Intercontinental Champion de Macho Man junto a su querida Miss Elizabeth. Sabed, con esta entrada tan característica de WrestleMania 3, con este mini ring que avanza con las superstars, ahora veremos también a Ricky de Dragon Steamboat. Y bueno, un combate muy, muy bueno, ya os digo, gracias a este vídeo de Network me ha entrado el hype de verme. Perviews antiguos están en la Network desde el 85 hasta la actualidad, ¿vale? Los tenemos todos y empecé por WrestleMania 1, pasando por WrestleMania 2 y ayer por la noche me fui a dormir bien desde WrestleMania 3, ¿no? Juntando a quien me ha dado hype de ver bebés antiguos y que estoy grabando esta serie, lo estoy disfrutando un montón. Y tengo en mi cabeza muy bien recreado lo que pasó en este combate, también lo que va a pasar entre el de Hulk Hogan y André de Giant. Y por eso tengo muchas ganas de que veáis este capítulo de hacer el siguiente y el otro y el otro y el otro así, porque estoy disfrutando mucho esta serie. Y no, no esperaba en absoluto que esta serie fuese tan bien acogida. Estoy súper, súper contento. Muchas gracias. Vamos a dar paso rápidamente a Reiki the Dragon Steamboat porque viene con unas ganas de venganza. Le tiene unas ganas a Macho Man Randy Savage con este atuendo de artes marciales, la cintita roja mítica desde Hawaii con 108 kilos de peso. Reiki the Dragon Steamboat que, como dijimos en la historia, perdió su título intercontinental por Countout. Algo que me parece bien que se haya cambiado, ya que a día de hoy no lo puedes perder por Countout. Y es cuanto menos injusto, pienso, para el campeón. También hay campeones que se aprovechan de ello, pero bueno, en general pienso... Ojo, mira, mira, ya entra ahí señalando a Macho Man, dice... A ti, a ti te voy a partir la cara. Así que sin esperar mucho más, vamos adentro que anuncie en este título intercontinental en juego perfecto. Como veis, no aparece la imagen del cinturón, aparece únicamente la tipografía. Y esto que va a empezar, amigos, vamos a manejar, como no, a Reiki the Dragon Steamboat que esa noche logró recuperar su título intercontinental con un final cuanto menos épico. En este episodio incorporamos los momentazos de WrestleMania, que son esas escenas, pero que tienen interacción con el jugador, en este caso aquí un servidor. Y vamos a intentar aplicarlo y, por supuesto, completar todos los objetivos históricos. Aunque, como os he dicho al inicio, este combate lo acabo de grabar. He estado media hora perdida hablando solo porque el micro no estaba grabando y ahora sí ya me ha asegurado de que sí. Hemos completado todos los objetivos, he conseguido los desbloqueables, pero yo quiero que lo veáis todo al 100%. Y empezando por esta plancha para Macho Man, date la vuelta porque tiene sorpresa, sorpresa asiática para ti en forma de rodillazo al abdomen. ¡Ojo, que combito de golpes! ¡Cómo pelea este chico! Todo Ricky de Dragon Steamboat, un icono de la WWE, como por supuesto también lo es Macho Man Randy Savage, acompañado de la buena de Miss Ellie. A ver, vamos a concentraros, amigos, y el primer objetivo es activar ese momentazo de WrestleMania, que aparecerá en algún momento u otro del combate. Así que hay que tener paciencia, hay que castigar duro y fuerte al bueno de Macho Man. Lo vamos a enviar contra la esquina, no, nos va a invertir Eris, güey, cuidado Ricky, espabila. ¡Ah, que buena la inversión! Recordad que en este juego, para los que acabáis de llegar a la serie, que no creo vaya, hay inversiones ilimitadas. Podemos estar así como estáis viendo todo el día, fíjate que bien lo hace Ricky, no quería bajar, la verdad no quería bajar, pero ya que estamos aquí... ¡Vaya, que mala suerte, hombre! ¡Qué mala suerte! ¿Va a bajarse? Bueno, se va a liar en el ringside, eh. Esto que se lía aquí parda en el ringside, venga, dale duro, toma, y más, toma, toma. Cuidado el Countout, eh, cuidado el Countout, que Ricky ya sabe lo que es perder por Countout, y encima su título, hoy no va a pasar ese mismo error. Venga, para lo alto, le aplicamos aquí un codazo siempre muy bien, bienvenido. Y para arriba, sí, sí, árbitro, ya cumplo tus órdenes, tranquilo, chaval, no te me aceleres. Venga, vamos, Ricky, levántate. Vamos a invertir, como veis, en este juego suelen haber muchas luchas en cadena, eh. ¡Uy, qué buena la inversión! Y lo vamos a planchar, lo vamos a elevar para las nubes, para terminar cayendo. Cuidado que nos invierte ahora, pisotón ahí. Cuidado, madre mía, joder, se está cebando aquí, macho man, tranquilo, chaval, necesitas hablar, ¿te pasa algo? ¿Quieres contarme algún problema que tengas en esa cabecita loca? Toma, pisotón, toma otro más. Y un tercero de regalo, acompañado de un nuevo rodillazo, Ricky, que tiene el calor de las 93.000 personas que asistieron nada más y nada menos el año 87 a WrestleMania 3, eh. Estamos hablando de muchos años atrás y también de muchísima gente asistiendo al evento. Es que, fíjate, es una auténtica locura lo que era WrestleMania desde el inicio. Nos va a devolver la llave, vamos a ver si se activa ese momentazo. WrestleMania, veréis que es súper, súper épico. Vamos, Ricky. Ojo derechazo, madre mía, me está dando y no consejos, no consigo invertirla ahora, eh. No consigo invertirla, vamos a ver si la llave sí, la llave sí se la vamos a invertir. Y el cartel ahí de Yusak, eh. El cartel ahí de Yusak, muy, muy de incógnito, pero no tanto, eh. Salió ahí detrás de ambos luchadores y fue cuanto menos curioso. Cuidado porque Macho Man es un experto en los codos. Y lo iba a comprobar esa noche Ricky de Dragon Steamboat, pero con final feliz. Me encanta este momento ahí. ¡Wua! Muy asiático, muy oriental, típico de artes marciales de la cultura. Y cuidado porque... Ahí está, lo vamos a volver a planchar. Tenemos el personal, amigos. Lo castigaría bastante y eso siempre es bien. Así que le vamos a hacer el rompecaras. Ahí está. Tal como sube, lo bajamos y vamos a probar el remate, amigos. A ver, compañero, te subes. Gracias. Levántate. ¡Corre! ¡Corre, Macho Man! Que no tengo todo el día. Vamos a buscar el remate. Está muy cerca. Quiero llorar, amigos. Estaba demasiado cerca. Me precipité. Ojo porque se activa el momentazo. Brasil Mania y Macho Man Randy Savage que golpea al árbitro. Vale, esto no ha sido cosa de que esté un árbitro en mi canal, sino que ha sido cosa de la historia. Hay que provocar daños críticos a Macho Man Randy Savage. Y vamos a buscar el remate. Vamos a ver si sale bien. Levántate. Está demasiado cerca, ¿eh? Vete para allá. Y ahora sí. ¡No! Nos cogió en el aire. Nos invirtió el remate. Y eso es muy malo, chicos. Eso es muy malo porque ahora tiene él el remate y le pega al árbitro. Pero bueno, Macho Man, se te está yendo muchísimo la cabeza. Eres consciente de lo que acabas de hacer. El árbitro podía descalificar perfectamente. Pero es que el árbitro no sabe ni quién es, ni dónde está, ni de dónde viene ahora mismo ese refri. Porque menudo golpe en la cara se llevó. Ahí sí que fue involuntario por parte del campeón intercontinental. Pues nada, a provocar esos daños críticos. Lo tenemos en moderado. Con el remate hubiésemos llegado a crítico. Pero el juego no ha decidido ayudarme. Pero ahora sí que los conseguimos. Y tenemos un objetivo oculto. Vamos a ver de qué se trata. Nos invierte Macho Man. Ahí está. Lucha en cadena. ¡Vamos! Hay que ganarla. ¡Perfecto! Ganamos este minijuego. Nos invierte aquí en un duelo de baile. Y se va a activar el objetivo oculto. Probablemente en breve, ¿eh? Tiene el remate Macho Man. No me fío ni un pelo. No hemos conseguido invertir. Y se viene Body Slam. Y tenemos cinemática, chavales. Vamos a ver qué ocurre. Se ve confiado. Y hace el gesto de volar. Hace gesto de buscar ese codazo. Desde las alturas. Que ha terminado con tantísimos rivales. Si nos aplica el remate. Hemos perdido, ¿eh? Si nos aplica el remate. Hemos perdido. Cuidado el codazo. Riki de Dragon Steam. Que no sabía dónde está. Pero es que el árbitro todavía. Todavía sigue roncando. Lo escucho yo desde aquí. Lo escucháis vosotros desde vuestras casas. Se le acaba de ir su oportunidad de Macho Man para ganar este combate. Pero el refri no lo ha querido. Y como veis, gana con una inversión con pin. Con el rival aturdido, ¿no? Le aplicamos ahí el paquetito. El roll-up de toda la vida. Para llevarnos la victoria. Como sucedió en ese combate real. Mando y Sabets. Eh, Mandy Sabets. Ya estoy mezclando. Eh, no me des. Macho Man Randy Sabets. Que perdió su oportunidad ese día. Pudo ganar. Es cierto que Riki de Dragon Steambo. Tuvo mucha fortuna. De que el árbitro se encontrase tendido. Cuando le hicieron el remate. Y es que era el pin para la victoria. Pero finalmente tocó la gloria. Y la gloria se llama Intercontinental Championship. Recuperó lo que es suyo. Habría que castigarlo un poco más, creo yo. Para probar el pin. Pienso que todavía no está lo suficientemente castigado. Madre mía. Lo hemos mandado contra la mesa de los comentaristas. Y tenemos el personal, chavales. Que creo que me voy a permitir el lujo de hacérselo aquí. Y vamos a buscar el remate. O incluso buscaría el pin. Ya. ¡Ojo! Hemos partido la mesa. Acabamos de partir la mesa de Brasilmania 3. Pero bueno. ¿Cómo siguen ahora los comentaristas? Haciendo su trabajo con todo lo que queda de pay-per-view. Y es que a nosotros nos queda todavía hacer aquí. En el canal de este episodio número 3. Del 30 years of Russellmania. El main event. Hull Hogan contra André el Gigante. Cuidado que viene en carrera. Y esto se puede complicar. ¿Eh? No está hecho todavía. No confiarse. Por Dios, Ricky. Hay que invertir de una vez por todas. ¿Eh? Venga. Vamos a espabilar. Y vamos a intentar finalizar esto lo antes posible. Creo que quiere buscar el remate. De hecho, creo no. Lo va a buscar. Segundo codazo que no podemos invertir. Y creo que tengo tenacidad, ¿no? Es que ni me lo pienso. ¡Guau! La tenacidad en este juego no te salva. Sino que únicamente te amplía la barra del pin. Cosa que no sabía, ¿eh? Cosa que no sabía. Os lo prometo. Pero bueno. Voy a ir yo a por mi remate. Como veis, ese minijuego del pin no me gusta en absoluto. Es muy complicado. Vamos a por el remate. Pero ¿por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué tengo tan mala suerte ese remate? No le dio de pleno. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Se está complicando demasiado. Nos comemos el personal y quiere buscar de nuevo el remate. Macho Man, uno más. Y aquí sí que no lo aguanto. ¡Vamos, inversión, chaval! Lo siento mucho. Este es mi terreno. Lo siento, chaval. Voy a probar el pin y si no, pues buscamos el remate. Hay que ganar por el paquetito, por Dios. Uno, dos... ¡Sí, victoria! ¡Victoria! De Ricky, de Dragon Steamboat, que recupera su ansiado campeonato intercontinental a despiste de Macho Man Randy Savage después de la fabulosa inversión de ese codazo de las alturas. No hemos tenido suerte con los remates, así que nos hemos tenido que buscar la vida por otros lados. Pero esto no ha acabado aquí. Nos vamos ahora al main event de WrestleMania 3. Julio Hogan y André el Gigante por el WWE Championship. ¡No os vayáis! Señoras y señores, este es el main event. Será un combate o una caída por el WWE Championship. Si ve entre André el Gigante que le están tirando todo de vasos de plásticos y el tipo ni se inmuta. Un tipo que traicionó a Julio Hogan. Y me gusta mucho, chicos, cómo se llevó esta rivalidad. La serie de promos que hicieron entre los dos. Madre mía, en 15 años nadie había logrado derrotar a André The Giant. En un tío de 2 metros 24. Pero es que, ojo, porque al menos a mí me pasa que he flipado cuando he leído la altura de Julio Hogan. Dos metros. Más de dos metros media Julio Hogan. Y es que sí que siempre he sabido que era un tipo muy alto. Pero, wow, es ya tamaño a tener en cuenta. Tamaño que se acerca gigante. El bueno, el señor de la Hulkamania. Y este combate, chicos, es un combate icónico en la historia de la WWE. Creo que todos habéis sentido hablar en algún momento otro del Body Slam que le hizo Hulk Hogan a André The Giant. Y lo vamos a ver aquí. Porque entra el WWE Champion con 133 kilos. Hulk Hogan. Ahí está. Pide el calor del público. Que la verdad que este señor otra cosa no. Pero apoyo de los fans. Apoyo del universo WWE. No le faltaba en absoluto. Pero con qué energía, qué carisma tenía este hombre. Ahí está conectando con el público 100%. 93.000 personas coreando el nombre de Hulk Hogan. Y aquí tenemos, chicos, los datos exactos, ¿eh? De Hulk Hogan. Dos metros cero tres. Pesa 133 kilos. Vaya dos bestias. Obviamente, André The Giant a otro nivel. Pero vaya dos bestias. Y vaya dos iconos de la WWE. Aquí en el ring para este main event de WrestleMania 3. Ambos contendientes que empieza muy tenso. Así que Hulk Hogan tiene ganas de la revancha. De la traición del bueno de André The Giant. Ahí está. Fíjate. Le saca a media cabeza a Hulk Hogan. Pero es que André The Giant mide casi 2 metros 30. Menuda salvajada. Cuidado porque se está volviendo loco. Está viniendo el Hulking Up. Le golpea a Hogan. Le golpea a André The Giant. Y esto que va a empezar empieza la acción. No quiero leer nada. Quiero golpear. Haz una llave André con daños leves en las escaleras del ring. Así que hay que ir hacia el ringside. Y hay que hacerle una llave lo más cerca de las escaleras metálicas posible. Venga, chaval. Hasta luego. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser para alguien mover el peso de ese señor que veis. Con un body negro. Tiene que ser una auténtica locura. Y es que este combate, chicos. Aunque es que yo, por ejemplo, no me he visto todos los versiones antiguos. Y hay muchísima parte de la historia del pasado de WWE que desconozco, ¿vale? Que desconozco. Pero es que este combate, el Hulk Hogan contra The Giant, es un combate mítico. Es un combate que pasó a la historia un antes y un después. Y donde Hulk Hogan ya terminó ya de ser adoradísimo por todo. Y es que le hizo un bodyslam antes de The Giant que te quedas pálido. Madre mía, cómo lo ha tumbado. Con qué facilidad. Y con qué facilidad también se levanta antes de The Giant. Y sobre todo nos levanta a nosotros con tremenda catapulta el bofetón. Que no llega lo que sí llega. Es esa llave al cuello. Tenemos los daños leves. Así que nos dirigimos al ringside. Y vamos a pasar a la acción. Venga, chaval. ¿Cómo nos ha ido? Pero vamos a ver. Si estamos súper cerca de las cuerdas. ¿Cómo es Erisweep? No lo colocó en el filo. Bueno, pues nada. Lo intentamos otra vez. Primero castigado a la esquina. Se vuelve loco Hulk Hogan. Le entra el ataque. Vamos, le entra el telele. Y no debemos ir a este lado. Debemos ir al contrario. Pero no para de invertirme. Los Erisweep. Vente para aquí. Ahí está. Venga, para abajo. Con tremendo codazo. Y también tengo que decir, chicos. Que estos días viendo Pepe Views antiguos. Pienso que hay algunos combates en la actualidad. Que sí han mejorado en calidad. Pero hay bastante de más. Y cuidado porque tenemos cinemática. Cuidado. Madre mía. Madre mía. Vaya cabezazo contra el poste de hierro. Espero y de eso de corazón. Que Andre the Giant el lunes no tuviese examen. Porque se le habrá olvidado todo. Y cuidado porque quiere probar una movida a 93.000 personas. Está contemplando lo que Hulk Hogan quiere hacer. Ojo. Ese día, ¿vale? En el combate lo hizo quitando esa protección. Esa lona azul que veis en el suelo. La quitó Hulk Hogan. Pero da igual porque salió de la misma manera. Y fue errónea. Segundo objetivo era un iriswip. A Andre con daños críticos. Así que los tenemos en leve. Todavía tenemos mucho que hacer. Nos va a subir para el ring. Y es hacer un iriswip básicamente cuando llega a esos daños críticos. Levanta este Hulk. Vamos. Que sube. Que sube el monstruo. Y no es el del lago Ness. Es el francés. Andre el gigante. Ojo. Vaya rodillazo tú. Un rodillazo. Andre el gigante. Tiene que ser como que te atropella un coche. ¿No? Más o menos. O un camión. O un autobús. Yo que sé amigos. Pero de verdad que qué miedo. Tenemos el comeback. Tenemos el comeback. Y eso siempre es una grandísima noticia. Lo derribamos con DDT. ¿Tengo el comeback? Sí, lo tengo. Lo tengo. Se vuelve loco. ¡Oh! Andre el gigante. Te vas a pagar por lo que has hecho. Vente conmigo aquí. Que te voy a demostrar lo que vale un pain. Ahí está. Tenemos que acertar, eh. Tenemos que acertar. Le golpea. Pero eso se lo hace enfurecer a Hulk Hogan. Y va a provocar que haga lo siguiente. ¡Tú! Sí, tú, Andre el gigante. Toma. Ese derechazo es para ti. Ese también. Este is with the regalo. El Big Booth te lo llevas para casa. Y el Leg Drop te lo mando con cariño. Vamos a buscar el pin. Uno. No, todavía tenemos objetivos por completar. Esto que no llega a tres de todos modos. Ahí está. No hemos cargado el remate. Y es que con el comeback no cargas el remate, ¿vale? Es otra cosa que ha ido cambiando durante los juegos, ¿vale? Estamos en daño moderado. Tenemos que llegar a daños críticos. Así que llevarlo aquí. Vaya, pues no. Me inviertes todos los series wave. Andre el gigante. Ya está. Ya lo he entendido. ¡Ojo! ¡Uff! No sé si le dolió más el bofetón en el pecho o la caída de cara al ringside. Esa lora protectora que tampoco es que me dé mucha, mucha confianza, la verdad. ¿Para qué engañaros con una caída de ese calibre? Venga, tío. Para ya, ¿eh? Que te haces muy pesado, chaval. Venga, vamos para lo alto del ring, hombre. Ahí está. Venga, para arriba. Perfecto. El codazo te lo llevas de regalo. No llegan los daños críticos. Andre el gigante, que no. Se rinde. No se deja vencer tan fácilmente. Y es que está siendo un combate duro, ¿eh? Está siendo un combate duro. Venga, chaval. Hasta luego. Hasta luego, amigo mío. Y con esto debería, con esto debería. No, todavía no. Vamos a ver qué tal se le daban las alturas a Hulk Hogan. Algo que tampoco lo caracterizaba. Pues no. No salió muy bien. No salió muy bien. La verdad, ¿para qué os voy a engañar? Cuidado que va a buscar su misión. No, simplemente nos va a triturar ese brazo izquierdo. El brazo izquierdo de Hulk Hogan. Que no volvía a ser lo mismo ese día. Vamos, Hulk, por Dios. Vale, hemos invertido. Aunque no saliese el logo de inversión. Y en carrera, en carrera nos comemos otro reversal. Pero bueno, ¿qué tiene esto de las inversiones ilimitadas? Que puede ser beneficioso o puede ser perjudicial, como estáis viendo. Tiene el personal, eh, Andrés Gigante. Hemos invertido muy bien. Y ahora sí el codazo que llega. Vamos, necesito el calor de la Hulkamania. Todo el público aquí del canal de Rosso Games que está con él. Pero no va a salir nada, nada bien. Tiene el remate Andrés Gigante. Y yo tengo miedo. Vale, perfecto. No he utilizado la tenacidad. Ya os digo que ese minijuego no me gusta nada. Me parece muy, muy, muy complicado. Mucho más que el pin de la actualidad en el WWE 2K19. El árbitro con quien habla. ¿Le está distrayendo el manager o qué? Ojo, ahí está. El torito Andrés Gigante. Que nos aplasta el abdomen. Vamos por Dios, Hulk. Nos queda nada. Vale, perfecto. Nos salimos. Pone muy tenso este pin. De verdad que sí. Quiero ver ya daños críticos en pantalla. Lo estoy deseando. Vale. Toma el bofetón que lo derriba. Y no hay manera de provocar daños críticos. Está hecho de hierro. ¿Qué? ¿Qué tienen esas carnes? ¿Qué tienen esos muslos? Que no me dejan derrotar a Andrés Gigante. El main end de WrestleMania 33. De 33. Sí, WrestleMania 3. Ahora sí, daños críticos. Y tenemos que hacer un iris whip. Y probablemente alcancemos ese final del combate. Tenemos cinemática, amigos. Vamos a ver qué ocurre. Momentazo. WrestleMania. El Big Bot que se convierte en un close line de Hulk Hogan. Vamos, Hulk. Levántate. Tienes el apoyo de todo el público. Y ahí está. Siente la energía. Hulk Hogan. Siente a 93.000 personas. Más las 38.000 de este canal. Que le dicen Hulk. Haz el Body Slam. Hulk, por favor. Haz ese Body Slam a Andrés Gigante. Que nadie pudo. Y levanta más de 200 kilos. Body Slam. Y tenemos dos remates. Pero creo que con un solo leg drop. Si al juego le apetece hacer el remate. Pues nada. No le apetecía. A ver Andrés Gigante. Un momento. Que quiero hacerte una cosita muy buena. Quédate ahí tendido. Pero por qué no me aparece el logo del leg drop. Ahora sí. Y me lo invierte. Vaya. Creo que estamos un poquito agafes en este trayecto del final del combate. Tiene dos remates. Ahora Andrés Gigante. Y yo como dije antes. Tengo bastante miedo. ¿Me dejarás hacer un leg drop ahora por favor para completar los objetivos? No. No me dejas. Si te llevo más al centro del ring. Sí que te vas a dejar Andrés Gigante. Por Dios. Vale. Por fin ese leg drop. Para completar el último objetivo. Solo nos queda la condición del combate. Que es ganar por pinfall. Con la victoria de Hulk Hogan. Que retiene el título. En un combate complicadísimo. Pero que como os he dicho antes. Marcó la historia de la WWE. Marcó la historia de WrestleMania. Y marcó la historia del señor de la Hulkamania. Menudo Body Slam que todos recordaremos. Y si no lo conocíais a partir de hoy. No lo vais a olvidar. Ya sabéis chicos. 400 likes. Y nos vemos aquí mañana a la misma hora. Si he subido el vídeo tarde por los inconvenientes que he tenido. No os preocupéis que el de mañana estará más temprano. Y poco más que he dicho. Simplemente os quiero un montón. Gracias por todo lo que me dais. Que es mucho. Se despide Rolls. O se despide Hulk Hogan. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.